Ariel Arnaldo Ortega, o simplemente el burrito, tuvo una carrera de película. De chico, comenzó jugando al rugby, luego estuvo a punto de probarse en Boca, pero una carta cambió drásticamente su destino para que tiempo después termine convirtiéndose en uno de los máximos y de los derribos. A pesar de no haber tenido éxito en Europa, el burrito se terminó transformando en una de las figuras más grandes surgidas del fútbol argentino en este siglo, gracias a sus gambetas y su cintura indescifrable. La pregunta es, ¿qué es de la vida del burrito? Acá te lo vamos a contar. En este nuevo especial Zona 10, vamos a repasar la historia y la actualidad del dueño de una de las mejores gambetas que salieron del fútbol argentino. Pero antes de empezar, no te olvides de dejarnos tu like, de también dejarnos en la caja de comentarios cuál es la primera jugada que se te viene a la mente del Jugenio y obviamente suscribirte si todavía no lo hiciste. Ahora sí, acompáñame a recorrer la vida del burrito Ortega. Ariel Ortega nació un 4 de marzo de 1974 en Ledesma, Jujuy. Allí, en su ciudad natal, comenzó a practicar dos deportes, rugby y fútbol. El club atlético Ledesma fue el primer club donde el burrito comenzó a demostrar todo su repertorio. Desde chiquito se veían sus cualidades y es por eso que a los 16 años viajó a Capital Federal para probarse en Boca e Independiente. ¿Y River, se preguntarán ustedes? Bueno, River no era el primer plan de la persona que le había conseguido las pruebas. Cuando llegué a Retiro, Cacho Gonzalo se llama el señor que me trajo a mí y me dice, bueno, vamos a probarnos primero a Boca y después a Independiente porque teníamos contacto. Y cuando llegamos, después de haber venido 30 horas en el colectivo de Jujuy, le dije, no, yo no quiero ir a ninguno de esos dos clubes, vámonos a River. Y me dice, pero yo no conozco a nadie, qué sé yo. No, vamos igual, pase lo que pase, sea lo que Dios quiera. Es el destino. En ese momento había... ¿Un picado era o qué? Sí, un picado y eran, por ejemplo, 10 número 2, 10 número 5 y era haciendo cambios previamente y agarré la pelota, no se la di a nadie y chao, digamos, viste. En la prueba, solamente jugó 15 minutos y le dijeron que volviera en febrero. Así que tuvo que retornar a Jujuy con la incertidumbre de no saber qué iba a suceder. Hasta que llegó el momento en el que cambió su vida. Y me dijeron, bueno, volvé en febrero. Viste cuando te dicen... ¿Volvé en febrero? ¿Qué pensaste? No, dije... ¿No gusté? O sea, no, 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 no pensé nada en esos momentos porque no sabía lo que iba a pasar. Y cuando me llegó la carta que tenía que presentarme en febrero... ¿A tu casa de Ledesma llegó? Viste el cartero en la puerta de tu casa... Por favor, contame ese momento. Por mi madre, te lo juro. Fue algo de una película. Estábamos sentados en la puerta de mi casa en Ledesma con mis amigos, 4 de la tarde más o menos. Portero, el... ¿Pero qué homo es las 4 de la tarde en Ledesma? 40 grados de calor y sentado afuera como... ¿En cuero? ¿Vos vivís en cuero? ¿Toda tu vida en cuero? Todo el tiempo. Llega el cartero, nos conocemos todos. ¿Qué hace? No, ese tiene una carta acá de River. Abrí la carta, no lo podía creer. Te tenés que presentar. A la semana me tenía que presentar. Y bueno, me puse a llorar, me fui al baño, me puse a llorar y mis amigos todos emocionados, mi mamá, mi papá, todos felices. Y bueno, me saqué el pasaje y me vine a River, febrero. ¿Solo? ¿Ahí viniste solo? El 2001. Y ahí empezó mi carrera. Tras su llegada al club de Núñez desde Ledesma, Ortega debió esperar casi un año para el ansiado debut. Fue el 14 de diciembre de 1991 contra Platense y con Daniel Alberto Pazarella en el banco de suplentes. El Eugenio Ariel Ortega, que tiene 17 años. El burrito desde el primer momento demostró ser distinto. Jugando como engancho, como delantero, siempre era la pieza desequilibrante. Dueño de una gambeta única y de un quiebre de cintura que dejaba parado al defensor más experimentado, Orteguita, como ya todos lo conocían, se convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol argentino. Medio año después de su debut en la máxima categoría y ya consolidado en el plantel de primera, llegó su primer gol. Fue el 5 de julio de 1992 frente a Quilmes en la victoria del millonario por 3 a 1. El nivel del burrito no paraba de crecer. Su ritmo, sus gambetas, sus goles, todo era espectacular. Rápidamente se transformó en una pieza fundamental del equipo millonario y ganó tres títulos locales en poco tiempo, Apertura 91, 93 y 94, pero este último terminó siendo un disparador para su primera gran aparición en la selección argentina. Su rápida evolución llamó la atención de Alfio El Coco Basile por aquel entonces técnico del combinado nacional. El Coco advirtió la jerarquía del Eugenio y en 1993 lo convocó para un partido contra Alemania en Miami. Y allí en más fue habitual titular de la albiceleste participando en tres copas del mundo. El 1994 estuvo en duda hasta último momento, pero finalmente fue llamado por Basile para ser parte del torneo que se iba a jugar en Estados Unidos. Maradona, Canigia, Redondo, Batistuta y otros grandes futbolistas fueron parte de ese plantel que aspiraba a lo máximo pero que se vio golpeado por la sanción al Diego. El burrito tuvo unos minutos en la derrota ante Bulgaria y fue titular en la eliminación ante Rumania en los octavos de final. Esta fue la primera gran frustración para la joven promesa del fútbol argentino tras su comienzo arrasador en River. Ya con el Mundial atrás, Ortega siguió potenciando su juego y fue parte de uno de los mejores equipos millonarios de la historia. Con Ramón Díaz en el banco, el burrito ganó la Copa Libertadores 1996 con River teniendo una actuación espectacular. Su gran nivel, obviamente, llamó la atención de varios equipos de Europa. Entre todas las propuestas, el que se hizo con su servicio fue el Valencia de España que pagó 12 millones de dólares por él en 1997, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol argentino hasta aquella fecha. Su debut fue el 8 de marzo del mismo año y despertó ilusiones en todos los hinchas, ya que marcó dos tantos y ayudó al valense Jorge Valdano a ganarle 4-2 al Sevilla. El argentino hizo un buen final de temporada, pero con la salida del DT comenzaron los problemas. A pesar de sus 7 goles en 12 partidos, Claudio Ranieri contó poco con él. La relación con el italiano se cortó rápidamente y hubo declaraciones cruzadas que complicaron aún más las cosas. El equipo ese lo había armado Jorge Valdano, me llevó a mí, armó todo el equipo y en ese momento nosotros jugábamos la eliminatoria todos los meses y cada vez que nos veníamos éramos, Romario iba para Brasil y había muchos que se iban, el campeonato ya seguía y los tres primeros partidos los perdió y cuando Bolsín no estaba más Valdano y nos vino Ranieri, sacó casi a todos los jugadores, a nuestro equipo y a mí me decía que me quería, que iba a jugar y qué sé yo y no me ponía ni entre los suplentes ni nada. Así que después un día, bueno, lo reputié y salté porque quería jugar al fútbol. ¿Lo reputiaste? Sí, lo reputié. ¿Qué le dijiste? No, en realidad fue que me hicieron una nota de acá, de Clarín creo que fue, y allá está el diario Super que cuando vos entrás al vestuario siempre está arriba de la oneladera que había y en la tapa decía Ranieri, sos mentiroso, todo le siento el diario. Y entró él y me dice, ¿vos dijiste eso? Sí, claro que dije eso, y la verdad le digo, cuando conmigo lo vas a jugar y entramos reputiando, yo lo reputié y se ponió todo y chao. Al finalizar la temporada 97-98 y dado que no entraba en los planes de Ranieri, Ortega fue vendido a la Sampdoria italiana por 8 millones de euros, pero antes de tener su primera experiencia en un club del calcho llegó el Mundial de Francia 1998, su segundo con la selección argentina. El burrito era la figura indiscutida de ese equipo comandado por Pasarela. En la fase de grupos anotó un par de goles y en los octavos entre Inglaterra la rompió toda. Sin dudas estaba siendo lo más destacado de la Copa del Mundo, pero todo terminó en cuartos con Países Bajos. El jujeño se calentó después de un penal no cobrado y le metió un cabezazo a Van der Sar. Un hecho que marcaría el destino de la selección en ese torneo y que marcaría sin dudas su carrera futbolística. Sí, bueno, en realidad fue una jugada que hasta el día de hoy me cuesta y me costó superarlo. La verdad fue una de las cosas más tristes que me pasó en el fútbol. Por ahí todos dirán, uuuh, qué dramático. Pero bueno, para mí sí, porque fue un Mundial maravilloso. Estaba en la plenitud de mi carrera. Estaba jugando un Mundial maravilloso. Y bueno, fue un partido que estaba para ganar. A Holanda le habían echado un jugador. Y bueno, viene una jugada que no me cobran un penal y yo caigo. No sé, fue un segundo, una reacción que hasta el día de hoy me la arrepiento, pero bueno. Y lo tenía el arquero Van der Sar, que mide dos metros. Sí. Y bueno, intenté como pegarle un cabezazo del impulso, de la bronca, porque cuando miré al árbitro no me había cobrado el penal. Y fue un segundo, fue milésima de segundo y bueno. Te soltó la cadena. Exactamente. Y bueno, me echaron y la verdad que en el trayecto que me echan y me voy al vestuario, escuché un gol. No. Y le digo, le pregunto al utilero en ese momento, le digo, de Holanda, ¿no? Sí. ¡Ah! Te juro que tenía ganas de irme caminando hasta Argentina, digamos. Y la verdad que, y ver a tus compañeros entrar y vos estás ahí que te echaron y la verdad que fue algo, fue algo tristísimo para mi vida, para mi carrera, porque la verdad me costó superarlo. No se supera, ¿no? No, no se supera. La verdad que yo no lo pude superar y querés volver el tiempo atrás a esa jugada. Pero bueno, hay otras cosas que me pasaron en el fútbol, pero no como esa. Tras la decepción mundialista, el burrito jugó una temporada en la Sampdoria. A su equipo no le fue del todo bien, pero él demostró un buen rendimiento. Jugó 27 partidos y anotó 8 goles, uno de ellos esta hermosura ante el Inter. Quizás uno de los más lindos de su carrera. Luego de su año en la Samp, Orteguita pasó al Parma, también de Italia. Su equipo estaba en la cresta de la ola y contaba con varias figuras, pero el argentino ya no disfrutaba de su estadía en el viejo continente. Allí disputó 18 partidos, anotó 3 goles y ganó la Supercopa de Italia. Pero a pesar de huel presente del club, tomó la decisión de volver a su casa. Estaba tan cómodo acá y me sentía como idolatrado y hacía lo que quería acá. Y cuando llegué allá, tuve que empezar como todo de nuevo a derecho de piso. Pero la gente como que estaba al lado mío de representante, como que siempre estuve solo, digamos. No tuve como personas que me acompañaran y que me acobije un poco. Entonces, tras su corto viaje por Europa, el burrito retornó en el 2000 a River. Con tan solo 26 años y en pleno ritmo, se volvió a poner la del millonario para seguir desplegando todo su futuro en el país. Su segundo ciclo en el club duró dos años, en los que ganó el clausura 2002 y se ubicó como uno de los mejores jugadores del mercado local. Su gran nivel le valió a ser llamado nuevamente para disputar un mundial. En esta ocasión, fue convocado por Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo de Corea Japón 2002. El burrito era un indiscutido de ese equipo que terminó afuera en primera ronda con su mando asesivo uno de los golpes más duros en la historia del equipo nacional. Tras este campeonato, Ortega fue fichado por el Fenerbahce de Turquía para su vuelta al viejo continente. Pero este retorno no fue para nada positivo. El Eugenio nunca se adaptó a la vida en el país turco y tuvo una decisión que le causó muchos problemas. A principios de 2003, tras una gira con la selección argentina, el Eugenio decidió no retornar al fútbol turco, rompiendo así con su contrato y provocándose a sí mismo varios inconvenientes. Los turcos, claramente, reclamaron ante la FIFA por incumplimiento de contrato y así fue como el ente internacional sancionó al argentino con una inhabilitación de jugar hasta finales del 2003. El jugador aperó la sanción para poder jugar en River, pero la FIFA negó esto y el futbolista, al no poder solucionar el conflicto, decidió ponerle fin a su carrera con sólo 29 años mediante un comunicado. Pero todo cambió cuando el tolo gallego llamó al burrito y lo tentó para jugar en New West. Pero como si estaba inhabilitado, el propio Ortega lo cuenta. En su momento cuando me pasó todo lo que me pasó en Turquía, todo el problema que tuve, fui a ver a Grondona, a la AFA y me atendió dos minutos y como que me echó y no me atendió muy bien. Y dije, no, chao, no juego más. Yo tenía 30 años y si no me arreglaba el tema de él era imposible, digamos. Y yo en ese momento tenía un juicio y estaba poniendo mucha plata entre abogados y los chorros de representantes que tenía en ese momento. También como que ya habían cobrado una plata y yo no estaba ni enterado. Era todo un quilombo y no quería ponerme plata y dije, no juego más. Hasta que llegó, bueno, en su momento el tolo y me llama el tolo y me dice, ¿querés jugar en New? Sí, tolo, le digo. Aparte con el tolo, el tolo lo amo y fue una persona muy importante en mi vida. Me ayudó siempre. En ese momento estaba López y bueno, entre amigotes se conocen y así que me arreglé el tema. Ya está nuevamente en el fútbol argentino, Ariel Ortega. ¿Qué sentís, Ariel? Muy contento, la verdad que feliz de volver a estar acá dentro de la cancha. ¿Alguna vez pensaste que esto no se iba a dar? Sí, la verdad que sí. Estoy muy feliz y mucho agradecimiento a la gente de Newell y al presidente López, que hizo todo lo posible para que yo esté acá. ¿Sorprendido por volver al fútbol con la camiseta de Newells y no la de River? No, la verdad que contento y disfrutando de este momento. Así fue como Ortega se calzó la de Newells. Unos meses sin jugar no fueron problema para él. Figura indiscutida el equipo que se quedó con la apertura 2004, logrando así meterse en el corazón de todo el hincha leproso. Luego de dos años en Rosario, Ortega retornó a su casa por tercera vez. En 2006 volvió a ponerse la camiseta de River bajo el mando de Pasarela. Y acá se mira Ortega, acá se mira Ariel se mira Ariel, seика Ariel se parkingoud! Ariel quiere cuarto de River, que lo fijó Ariel, un segundo en questa que lo hizo Ortega! GTON God. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! ¡Gol de River! A los 33, sí, sí Lo vacionan, corean su apellido Es Ariel, es el burrito, es Ortega Que dice que River golea a San Lorenzo de Almagro por 4 a 0 Volvió, volvió, volvió a ser feliz Ortega 4 para River, 0 para San Lorenzo En esta nueva etapa en el millonario tuvo varios idas y vueltas ya que el Cugenio empezó a mostrar cada vez más problemas extra futbolísticos Su adicción a la del col comenzó a ser cada vez más grave Llegando a un punto tal de que los médicos de River le pidieron durante una pretemporada al Mar del Plata Que se vuelva un tiempo a Buenos Aires para rehabilitarse Esto provocó que Pasarela no lo tenga tan en cuenta Y que dos años más tarde Simeone lo limpiara definitivamente del plantel A pesar de eso, el burrito pudo ser campeón otra vez con el club de sus amores tras ganar el clausura 2008 con grandes rendimientos Pero su irregularidad llevó a que fuera dado a préstamo independiente Rivadavia de Mendoza, club de la segunda categoría Allí estuvo seis meses y retornó nuevamente a River En 2009, Orteguita siguió demostrando toda su jerarquía y regaló las últimas pinturitas en el cuadro de sus amores Su edad y sus actitudes fuera del campo llevaron a que el burrito no pueda sostener regularmente su nivel A pesar de la gran jerarquía, el físico, claramente diezmado por sus problemas con el alcohol Le solía jugar en contra y esto derivó en que en enero de 2011 fuera desafectado del plantel Tras faltar a la primera práctica de la pretemporada Ya había tenido algunos problemas con Astrada Y en 2011, tras una directiva de Pasarela que era el presidente de River JJ López lo sacó del plantel Lo único que le quiero decir es que la decisión que tomé con respecto a Ariel Que le comuniqué a él, nada más que es un problema deportivo y disciplina Y que no quería contar con él para el próximo torneo Y que estaba en libertad de hacer lo que a él le pareciera De irse a otro club Y que después, seguramente antes del sábado vamos a tener una reunión con Pasarela Lo importante era lo que le comuniqué a él Y después, por respecto a ustedes, les hablo, pero nada más que esto En total, en el club de Núñez disputó 359 partidos en 4 ciclos diferentes Marcando 80 goles Ganó 7 títulos Los Apertura 91, 93, 94 y 96 Los Clausura 2002 y 2008 Y la Copa Libertadores de 1996 Su carrera se fue apagando de a poco Primero pasó a préstamo del Boys Y luego se despidió del fútbol en Defensores de Belgrano Club de la tercera categoría del fútbol argentino Actualmente, es coordinador del selectivo Infanto Juvenil de River Siendo una pieza fundamental En la formación de las jóvenes promesas del equipo millonario Además, es parte del plantel del fútbol senior Por lo que se lo sigue viendo regularmente Desparramando a algunos rivales con la banda roja en el pecho Hasta acá la vida de Ariel Arnaldo y Burrito Ortega Uno de los jugadores más talentosos Que salieron del fútbol argentino Un crack con todas las letras Si te gustó el video No te olvides de dejarnos tu like De dejarnos en la caja de comentarios también Qué jugada te acordás Del Jugenio Y obviamente, no te olvides de suscribirte Para no perderte nada Nos vemos en el próximo video Chao